¡El pretorio! ¡Dejadlos, dejadlos que se acerquen! ¡Que todos lo vean! ¡Que todos se enteren de que ese hombre no ha resucitado! ¡Que fueron engañados! Habéis sido víctimas durante mucho tiempo de una engañosa y bien urdida confabulación. ¡Ningún muerto en la cruz volvió a la vida! ¡Ahí lo tenéis! ¡Cuántos engaños se forjan aprovechando la buena fe de las gentes! ¡Especulaciones para saciar la sed de los que aspiran al poder! ¡Roma no puede consentirlo! ¡Roma respeta todas las religiones! ¡Dame paso! ¡Sobre todo la vuestra! ¡Tan antigua y gloriosa! ¡Roma no puede permitir que sea injuriada por los embustes de unos falsos profetas! ¡Podía Roma permanecer indiferente, ciega, sorda! ¡No! ¡Roma ha investigado por orden del emperador! ¡Y él o hay ante vosotros! ¡Es Jesús de Nazaret! ¡No! ¡No es él! ¡No es Jesús! ¡Hermano, es en nombre de Dios! ¡Creenme! ¡No es el maestro! ¡No escuchéis a los romanos! ¡Jesús resucitó! ¡Y ahora pretenden haceros creer que todo fue un engaño! ¡Han traído aquí el cuerpo de otro hombre para confundir! ¡Otra vez quieren engañarnos! ¡Jesús está vivo! ¡Resucitó dentro de los muertos! ¡Esa es la verdad! ¡Pero quién es ese Jesús! Yo conocí al maestro. Yo estaba perdida. Estaba poseída por siete demonios. Y él se apiadó de mí. ¡Creen en mis palabras! ¡Creen en mis lágrimas! ¿Quién eres tú para hablar así? Yo conozco a esta mujer y sé de qué pie cojea. ¡Es una ramera! ¡Sí, una ramera! ¡Este no es el cuerpo de Jesús! ¡Una ramera! Aunque sea la última de las mujeres. ¡Creenme! ¡Pero quién es esa mujer! ¡Llevadla lejos del carro! ¡Fuera! ¡Vamos María, deprisa! ¡Venga!